Ayer, ayer, ayer Te busqué después de tanto tiempo Pero no te encontré, yeah Ayer, ayer, ayer Me cansé de tanto buscarte, nena Y ahora tengo otra mujer, yeah También terminamos, no olvido que un día te conocí Que nos amamos, me olvido de cómo te pones cada vez que te llamo Vete con otro loco, con otro parce, con otro chamo Que yo no he perdido el control Me fui para otro lado a sentirme mucho mejor Me encuentro en un gran party pasando mi situación Y me encontré con esta nena que me hace sentir calor Y es que me miraba y yo la miraba y sentada Ella sonreía cada vez que me acercaba Era una situación muy rara mientras me observaba Y cuando parto a día y abrí los ojos Era ella quien me besaba Ahora por arte de magia estamos en una habitación No te con cada segundo de su pasión Así olvidarme de ti y al mismo tiempo recordar que Ayer, 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 ayer Te busqué después de tanto tiempo Pero no te encontré, yeah Ayer, ayer, ayer Me cansé de tanto buscarte nena Ahora tengo otra mujería Ah, 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 ah Lo hice en tu mi vida mía Lo que esa girl decía Me aleja mientras gemía Me contó de su mejor amiga Que yo conocía Tratando de recordar Que nos presentaron hace unos días Y mientras ella me hablaba, al mismo tiempo me insinuaba que su mejor amiga eras tú Y mientras ella me hablaba, al mismo tiempo me insinuaba que su mejor amiga eras tú Y me decía, ay que rico, no puedo creer que estés cometiendo este gran delito Y eso que ella me contaba que tú eras un loquito y por esa razón, ella andaba con otro tipo Y ahora ella me hice entrega, porque se cansó también de verme ayer buscándote en todas partes Y salimos del hotel ya, donde yo te hacía el amor, en la misma calle, pero con otras, pero con otras, pero con otras Ayer, 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 te busqué después de tanto tiempo, pero no te encontré Ayer, 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 me cansé de tanto buscarte nena, ya ahora tengo otra mujer Ayer, 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 ayer